Maripeo Sangre Mexicana ya abrió sus puertas, recuerden que estamos en Viladelfia con los mejores artistas, las mejores montas y los mejores jinetes. Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero historiar, que salga el toro, ahí viene el toro, que lo quiero capotear, que salga el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero historiar. Maripeo Sangre Mexicana Si no es de uva, que sea de coco, pero que sea lavada, si no quieres no, si no quieres no, si no quieres no, nos ven en vergüenza por el sin control, el pelo largo y en un chellenón.